Hemos llegado a un lugar muy acogedor, sobre todo tiene excelente sazón de las manos de la tía Elcita. Estamos justamente a una cuadra de Cajamarca, estamos en la avenida Boloñez, ingresamos la Urba Pescaceroli, calle Los Nardos, número 64. Aquí está ubicado, es un lugar muy bonito, tienen una carta muy variada, salchipapas, hamburguesas, sazones de chicharrón, cosas muy ricas, solamente preparado con la sazón única de la tía Elcita. Saludar a nuestra amiga Aitana. ¿Cómo están? ¿Contentas seguramente? Porque la gente ha respondido súper bien. Así es Cheilita, primeramente agradecerles por estar aquí el día de hoy, y sí, muy contentas por la acogida que hemos tenido desde la apertura del local, en realidad que, como dijo Che, es pequeño lugar, pero muy acogedor, y lo hemos preparado con mucho cariño para todo el público. Sí, mire, todo está bonito, el ambiente es bien acogedor, tienen ahí las mesas para que puedan venir con los amigos, con la familia también. A ver, cuéntame, ¿hace cuánto nace, ya por fin, ya abre el local a ti Elcita, o cómo fue? Listo, nosotros nacemos el 11 de julio del 2020, en época de pandemia, a raíz de un consejo de unas amigas de la familia que le decían a mi mamá, señora Elcita, pero usted cocina rico, saque su negocio, haga su emprendimiento. Y fue así que el 11 de julio del año pasado decidimos iniciar, primero con Delivery, solamente hacíamos entregas a Delivery, hasta el 29 de octubre de este año, porque el 30 de octubre fue nuestra inauguración en este local, y gracias a Dios, desde el inicio hasta hoy, la carta, además del público, y de todos nuestros clientes que han incrementado, nuestra carta y nuestra comida también ha incrementado, porque tú sabes que hay que adaptarse a la necesidad del cliente. Además la gente pide, pide más, la gente quiere más platos, y me han contado que tu mamá también los fines de semana hace picante, la tagneña, arroz con pollo, y es más, ha ganado un concurso del mejor picante. Así es, sí, tuvimos la dicha, en realidad toda la familia, porque esto es un emprendimiento familiar de hacernos acreedores al primer lugar del concurso de gusta tagna, con el mejor picante a la tagneña del 2021, del bicentenario. Entonces, los fines de semana nos, además de ser la comida rápida que hacemos por las noches, a la hora del almuerzo hacemos picante a la tagneña, adobo a la tagneña, arrocito con pollo, chicharrón de chancho, chicharrón de pollo, entre otras cositas. Y ahora han incrementado muchos más platos también, sánduos, y me han contado que la hamburguesa de cordero con quesito está bien sándula ahora. Así es, incrementamos ahora en la apertura física del local, en la carta todo lo que es salchipapas, salchipollo, tenemos un plato que se llama rompedieta, que tiene salchicha, pollo, chicharrón, papas, arroz chaufa, y bueno, también la infaltable hamburguesa de cordero y de res con queso. Nosotros atendemos por delivery todos los días de 7 a 10 de la mañana, y por las tardes el delivery inicia a las 5 hasta las 10 y media, pero el negocio local se apertura a las 6 y cuarto de la tarde hasta las 10 y media, 11 de la noche, dependiendo del público en realidad, ¿no? Y bueno, si tienen también pedidos especiales para algún desayuno antes de las 7 de la mañana, un día, con un día de anticipación se los podemos preparar. ¡Tielcita! Por fin la encontramos a casa de la Tielcita, una plaza para la Tielcita. ¿Cómo está? ¿Famosa está usted? Creo que sí, un poquito, un poquito. ¿Cómo está? Buenas noches. Un cliente de poder por fin hacer realidad su sueño, que era tener un local y compartir su arte, compartir su sazón con tanta gente. Ay, me siento muy emocionada, la verdad. No, y la verdad que no hubiera sido posible sin ellas, ¿no? Porque tanto mamá, mamá, y yo, bueno, ¿será? La verdad que sí, la verdad que sí, yo le soy bien sincera, la verdad. Siempre contenta, cocina con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Con mucho cariño, sí. Yo le hablo a la comida, le hablo a las verduras. Bien, sí. Pero bueno, estoy loco. No, pero tiene que ser así, es una alegría única la que se siente, es una pasión. Exactamente, es una pasión. El cocinar es una pasión. ¿Qué es lo que nos están presentando? Aquí estamos presentándole una serchipapa clásica, ¿no? Con sus papitas doradas. Salchichita, ¿no? Ahumada, es una salchicha ahumada. Y así también tenemos nuestro plato, este, nuestro sanguchito bandera, ¿no? Nuestro sangucho es bien así, bien rico, me han comentado. Sí, es el sangucho bandera, es este, nuestro sanguchito de chicharrón, que lleva camutito. Y, lógicamente, chicharroncito con su salsa criolla. Aitana, ¿qué promociones están ahorita lanzando por fiestas, por fin de semana? ¿Qué días? A ver, cuéntame. El martes y jueves tenemos, martes y jueves es salchipapas. Dos salchipapas más dos gaseosas por 20 soles. El día miércoles es miércoles de hamburguesas. Tenemos dos hamburguesas de cordero, que se llaman las candarabeñas, más dos gaseosas por 23 soles. Y las tentadoras, que son las de res con queso, más dos gaseosas en 27 soles. Y los días viernes, tenemos tres por dos en los sándwiches de la carta, excepto las hamburguesas, porque ya hay un día de hamburguesas. Estamos muy contentos de poder ofrecerles este tipo de promociones, este tipo de alianzas. Y también se venden sorpresitas por parte de la Tielcita, así que estén atentos a nuestras redes, porque vamos a lanzar una colección navideña de adornos para el árbol de Navidad. Hecho por la Tielcita, porque la Tielcita no solo cocina, también cose, teje, lava, plancha. Ah, entonces, estén súper, súper atentos. Es completa, Tielcita. Completa, multiuso, multiuso. Ay, qué bonita lo más pasaba, me he divertido bastante, un ambiente muy acogedor, todo muy rico, Tielcita. Además, la buena energía es única, tengo que venir más seguido, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Tielcita, que la gente venga, venga todos. Sí, los esperamos aquí, a calle Los Nardos, 64 Pescaceroli, ¿no? Este, para que prueben nuestra rica sazón. Muchas gracias. La barra, Tielcita, Tielcita, Tielcita. A ver, ahí están las redes sociales, todo. Para que nos sigan nuestras redes sociales, arroba, en Instagram, arroba la Tielcita y en Facebook como la Tielcita. Y también nos pueden escribir al WhatsApp para hacernos pedidos, reservaciones, matrimonios, pedidas de mano. Lo que ustedes quieran también les hacemos al 912-685-729. Repito, 912-685-729. Así que, como ya lo dijo la Tielcita, los esperamos. Atendemos en local desde las 6 y cuarto hasta las 10 y media de la noche. Y los fines de semana, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, vendemos platos típicos. Y en la tarde, el horario es el mismo, todos los fines de semana. Y atendemos de lunes a domingo. ¡Listo! Gracias, Aitana. Nos vemos, Tielcita. ¡Muchas gracias! Vengan, vengan todos, ya lo saben. Cajamarco, ubican en la Avenida Boloñesa y Cajamarco, una cuadra más abajito. Ingresan Pesca Cerólica y en los Nardos, número 64. Aquí está la Tielcita. Y a quienes compartan esa transmisión, ya saben, vamos a ingresar a un sorteo de un vale de una salchipapa y un vale de una hamburguesa de cordero con quesito. ¡Ay, qué rico! Así que compartan y etiqueten a tres amigos y vamos a hacer el sorteo para regalar esos dos vales. Ya saben, la Tielcita los espera. ¡Hasta la próxima!